Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós, pero él te ofreció Un castillo de oro, yo solo me sueño Si un pequeño aportamento para dos Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que así él te lleve al punto de arañar el cielo Te apague la voz para que no le herites ni maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que esos detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que no es tu romance morir en silencio Yo veré cómo le hago pa' sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que así él te lleve al punto de arañar el cielo Te apague la voz para que no le herites ni maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que esos detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que no es tu romance morir en silencio Yo veré cómo le hago pa' sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina De mis fantasías